Estamos en el acceso norte, en calle Arquiteto Gran y República de Entre Ríos. Estamos realizando un procedimiento por un hallazgo de un kilo de marihuana y nueve proyectiles de calibre 380. Esto fue un ratizaje que hizo la Dirección Tocicología en nueve de la mañana con luz solar. En circunstancia que en medianoche, el día de la fecha, personal de Comisaría San Benito quiso interceptar en calle Córdoba una camioneta con un individuo a bordo, el cual se le pidió la fuga, pidió apoyo a Comisaría Séptima, luego de realizar un operativo cerrojo en acceso norte, se localizó a esta camioneta con este individuo en Arquiteto Gran, acá a tres kilómetros donde estamos haciendo el procedimiento del hallazgo de la marihuana y los proyectiles, en mediación al frente de la Quinta Violetti, donde se había localizado hace un año y medio atrás una cocina de drogas. ¿Qué pasó con este individuo? El individuo fue identificado, ya que la camioneta no tenía pedido de secuestro, el ciudadano tampoco tenía el decente, pero tenía la ventanilla baja, lo que presumimos que pudo haber arrojado un elemento ilícito. Por la oscuridad no se pudo localizar, se identificó, se dio la libertad. En la mañana, personal de Tocicología decidimos realizar un rastrillaje, porque ayer vinimos, analizamos la camioneta, no se encontró nada. Por la oscuridad, también en la zona se hizo rastrillaje, en el día de la fecha, luego de hacer un rastrillaje con la luz solar, se localizó un kilo de marihuana, puertas de disontopsicología y nueve proyectiles de 380. Se sigue con rastrillaje porque se puede lograr otro tipo de hallazgo por la zona. ¿También está colaborando personal de Comisaría Séptima? Personal de Comisaría Séptima, de Comisaría San Benito que colaboró, que ya está por venir también, porque ellos actuaron ayer a la medianoche. Así estamos conversando con todo el personal de operación de la Jefatura Mental Paraná, que depende directamente de la dirección de operaciones. ¿Este individuo identificado en la camioneta, es de esta zona? No, no es cerca del túnel. No podemos priorizar todavía el nombre porque todavía puede estar relacionado con la causa. Así que estamos tratando de priorizar el nombre para ver qué medidas a seguir el juzgado federal va a tomar. ¿Estaría involucrado en la comercialización de estupefacientes? Y nosotros creemos que sí. Nosotros tenemos un antecedente que sí. Por eso no le podemos dar mayor información con respecto a este ciudadano. Gracias. 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 Gracias.